Reino Unido estrena primera ministra. Tras ganar las elecciones del Partido Conservador, Liz Truss asumirá como la jefa del Ejecutivo británico y ya lo hará después de su reunión con la reina Isabel II. La primera tarea de Truss será nombrar a sus ministros. Se espera que la primera reunión del Ejecutivo se celebre el miércoles 7 de septiembre, antes de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes. Por otra parte, enfrentará difíciles situaciones como el fuerte incremento del precio de la energía y la inflación interanual británica, que se sitúa en el 10,1%, pero que el Banco de Inglaterra anticipó que puede llegar al 13% a finales de 2022. Y para conversar de este tema, hoy nos acompaña desde Londres Oscar Guardiola. Él es profesor de Birkbeck College University of London. Bienvenido a France 24, un placer saludarlo en esta mañana de martes para nuestra audiencia. Y en su tarde, ¿qué tanto margen de acción tiene la nueva primera ministra ante la crisis económica que podría terminar en recesión? El margen de acción de la nueva primera ministra británica es ciertamente limitado. De una parte, va a intentar establecer una suerte de control de precios, en particular en el sector energético. Pero ese control de precios tan solo sería temporal y de todas maneras va a caer en últimas en manos de quienes pagamos nuestros impuestos. Así que la crisis que ya todos esperamos va a hacerse realidad y es poco probable que la primera ministra pueda evitarla. Y se espera que ella anuncie un paquete para rescatar a las personas más vulnerables de Reino Unido por 115 mil millones de dólares. ¿Qué tan efectivo puede ser esto para contrarrestar esa inflación y el aumento de los precios de la energía? El efecto de esas medidas va a ser limitado. De una parte, porque hay que contrastarla con la ayuda de casi 40 billones que ya se ha anunciado para las corporaciones y el descenso en los impuestos que también va a ser dirigido, en particular, a quienes más ganan. De otra parte, ya la inflación ha aumentado. Ya estamos sintiendo el costo en energía, en alimentos, en educación en nuestros bolsillos. Y para hacer más claridad acerca de las estimaciones que se hacen acerca del proceso inflacionario en Gran Bretaña, si bien es cierto que ya estamos en 10% y se espera que llegue a un 13% al final del año, otras predicciones muy serias están hablando de 18% y hasta 20%, lo que pondría a Gran Bretaña en la misma situación problemática que ya vivió en los 70s. Y se esperaba ya en el campo político que el nuevo primer ministro fuera de un ala política más distinta a la de Boris Johnson, porque recordemos que este premier renunció ante las presiones por los escándalos por las fiestas que se realizaron en Downing Street durante la pandemia. Sin embargo, Liz Strauss era de las candidatas más cercanas al antiguo primer ministro. En ese sentido, ¿qué tanto se puede diferenciar de Johnson? En realidad, muy poco. De hecho, hoy mismo el antiguo primer ministro Boris Johnson se comparó a sí mismo con uno de los políticos, miembros del Senado romano que luego regresaron como dictadores. Aquí circula la idea de acuerdo con la cual, la razón por la cual tomó tanto tiempo a los conservadores es elegir a una nueva líder de su partido, habría sido para evitar que Boris Johnson fuese el primer ministro con menor tiempo de duración y por lo tanto más identificable con la incompetencia de la historia. Lo que ya implica que estaría planeando su retorno. Y eso va a crearle serios problemas a Liz Strauss, porque va a llenar su gabinete con personas que van a ser más leales a Boris Johnson que a ella misma. Está en verdad invitada a intentar administrar una tormenta perfecta. Y sigamos hablando de comparaciones, porque se ha dicho mucho que Liz Strauss podría ser la nueva Margaret Thatcher, porque al igual que ocurrió con la dama de hierro, está recibiendo Reino Unido en una crisis casi que sin precedentes, y ella misma se declara admiradora. Sin embargo, más que ser dama de hierro, ella parece tener un papel más camaleónico en la política, pues pasó de ser una liberal demócrata y de criticar a la monarquía a ser ahora una de las alas del Partido Conservador. ¿Qué tan similar puede ser o no entonces a Margaret Thatcher? Las comparaciones con Margaret Thatcher solamente llegan hasta donde llega su escasa credibilidad y la credibilidad de lo que es en últimas un giro puramente publicitario. Se le conoce como alguien que ha cambiado, como bien lo decías, de posición política y partido muchas veces, desde posiciones más hacia la izquierda que critican la monarquía hasta ser miembro del Partido Liberal Demócrata luego del centro moderado del Partido Conservador y ahora del ala más ultraderechista, la que apoya también a Boris Johnson. Eso de una parte. De la otra, al contrario de Margaret Thatcher, Liz Truss ha probado ser una comunicadora mucho menos eficiente y además recibe al país en circunstancias muy diferentes. Margaret Thatcher recibe el país en crisis tras gobiernos laboristas. En cambio, Liz Truss lo recibe tras casi dos décadas de gobierno conservador. Va a ser muy difícil para ella distanciarse del pasado como sí pudo hacerlo Margaret Thatcher. Y por último, la atracción de una figura como Margaret Thatcher y lo que representaba en términos de política económica ciertamente ya no captura la atención y la fascinación del público británico como lo hizo en aquella época. Y otro de los cambios de postura de Liz Truss fue frente al Brexit. Ella inicialmente votó en contra de que los británicos se separaran de la Unión Europea y luego ha dicho abiertamente que se arrepiente de haber votado así y de hecho ha sido una de las impulsoras de la norma que le permitiría a Londres incumplir el acuerdo que tiene con Bruselas. Ante este panorama, ¿qué se espera entre la relación de Reino Unido con la Unión Europea? De nuevo, estas posiciones novedosas por parte de Liz Truss han sido percibidas en Gran Bretaña más bien como formas de oportunismo político. Le habría sido imposible posicionarse dentro del Partido Conservador de otra manera. Pero también es cierto que tanto dentro del Partido Conservador como en otros aspectos del espectro político ya se reconoce que las promesas de Brexit son promesas fallidas, que la relación con Europa tiene que enmendarse. Hay conservadores que ya están hablando de la necesidad de pensar en un modelo económico diferente de relación entre Gran Bretaña y Europa, lo que podría ser la reentrada del Reino Unido en la zona económica, si bien no en la Unión. Ahora bien, hacerlo sería un suicidio político para Liz Truss, así que vamos a seguir viendo cómo se vuelve más problemática la relación entre Europa y Gran Bretaña. Europa se ha mostrado muy abierta y, sin embargo, los problemas en Irlanda del Norte van a complicar las cosas.